Demolida la casa maldita, se edificaría en la calle de Don Juan Manuel otra que tendría como dueño al señor José Gómez de la Cortina Este hombre había venido a la nueva España en el año de 1737, había hecho una inmensa fortuna pero lamentablemente por circunstancias de la vida no se había casado Entonces no había quien dejarle todo aquel caudal que había acumulado, en consecuencia mandó a llamar a su sobrino Servando Servando Gómez de la Cortina alcanzaría el título de Conde de la Cortina, cuando llegó a la capital de la nueva España efectivamente ya tenía ese grado El título se lo había entregado el rey de España Carlos III a cambio de 10 mil pesos para lo que se llama ayudas a natas y al mismo tiempo pues lo que se llama también lanzas Había tenido otros honores este personaje cuando llegó finalmente altivo y orgulloso a la Ciudad de México Servando Gómez de la Cortina, el primer conde de la Cortina había incrementado el caudal que le dejara su tío y bueno en ese horizonte decidió casarse Había una mujer de nombre María de la Paz Gómez Rodríguez de Pedraza, esta mujer sería la elegida para finalmente hacer una asuntosísima boda que se celebraría en lo que era la primitiva catedral Finalmente habrían tenido una hija de nombre Mariana Gómez de la Cortina que heredaría justamente el título de Condesa de la Cortina Al quedar viuda decidió hacer una obra pía, ella mandó llamar al Instituto de las Madres de Caridad de San Vicente de Paul Este grupo tenía básicamente el cometido de ofrecer enseñanza a las niñas y niños desvalidos La intención pues era tener la posibilidad de llenar ese espacio que si bien había algunas escuelas ya para ese fin en la Ciudad de México Hacía falta uno que recogiera estrictamente a muchachas en edad de casarse ¡Gracias!